¿Qué es el senador de la Liberación Dominicana? Por la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, con quien hablaremos sobre este anuncio del presidente y de la marcha que realizó el PLD ayer en cinco provincias del Cibao. Senador, como siempre un honor saludarle, tanto en persona cuando lo veo como por aquí, por esto no tiene nombre. Gracias. Muy buenas tardes a ustedes. Lo que sí yo pienso que tiene nombre es que el hombre noticia ya no es cabada, sino es Varsovia. ¿Por qué Varsovia, senador? Bueno, usted sabe que Varsovia tuvo el privilegio de en la Capicúa entrevistar al señor presidente de la República en su condición de candidato presidencial, donde se comprometió a que él jamás se repostularía y que si él lo haría, le gustaría que Varsovia le llevara ese video a Palacio. Y como todavía no he visto un tuit de Varsovia que lo van a recibir en Palacio, pues entonces esto sí tiene nombre, que es Varsovia. Varsovia se ha convertido en una fuente de noticias. Pero nada, esperemos a ver. Nadie sabe. Quizás le dan la sorpresa y lo reciben en Palacio. Claro, claro. Lo importante es ver... Ayer usted fue de los primeros políticos que reaccionó ante el anuncio del presidente Luis Abinader de buscar una repostulación en unas primarias de su partido. El discurso o las palabras del presidente Abinader recayeron sobre todo en el tema de la honestidad, evidentemente echándole en cara a otros que no eran honestos. ¿Usted qué opina? Mire, le faltó algo que él acostumbraba a decir en el pasado, cuando el populismo estaba de moda, que era la transparencia. Hoy solo él está hablando de honestidad. La honestidad del presidente de la República no ha estado en tela de juicio. Y yo pienso... Yo lo sigo considerando un hombre honesto. Sin embargo, de su honestidad no es de la que vive el pueblo dominicano. El encarecimiento de la energía eléctrica y de la canasta familiar no tiene que ver con la honestidad del presidente de la República. Yo pienso que los niveles de violencia y delincuencia que se ha desatado en la República Dominicana, con la inseguridad, no obedece a que el presidente sea honesto o no sea honesto. Lo que sí obedece a una incapacidad de su gobierno, y yo estoy convencido que ya ni República Dominicana ni ninguna sociedad del mundo está reelegiendo los altos costos de la canasta familiar que tiene la República Dominicana. Yo pienso que ninguna sociedad del mundo, y mucho menos la República Dominicana, va a reelegir los niveles de inseguridad que tiene el gobierno de Luz Abinader, la carestía de los servicios de energía eléctrica, entre otras cosas, entre otros servicios que se han deteriorado enormemente. Entonces, yo pienso que si él ha utilizado el término honestidad, en esta oportunidad le ha faltado decir de la transparencia, de lo que ellos se alardeaban en el pasado. Porque es un gobierno poco transparente. Entonces, lo que ustedes pueden estar seguros es que, con lo que yo le he dicho, si definitivamente él se presenta, porque en principio estaba tímido, va a recibir una contundente derrota por parte del compañero Abuel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, senador, ¿no habrán cambiado, por así decirlo, las condiciones de aquel momento cuando el presidente le dio esa entrevista a Varsovia, que dijo, mira, llévame el video si yo me reelijo? ¿No habrán cambiado las condiciones de por qué el presidente tomó la decisión de entrar nuevamente a buscar la precandidatura primero por el PRM y luego la candidatura? O sea, ¿no será que quizás el país ya va por buen camino o cualquier otra atenuante que se pueda ver en el panorama político? Los PRMistas de la oscuridad, hoy PRMistas, históricamente... Explíqueme eso, senador, los PRMistas de la oscuridad. Sí, hoy PRMistas. Recuerden que se dividió entre PRMistas de la Luz, que fue lo que se quedaron con el Hacho, con el símbolo de José Francisco Peña Gómez, y los PRMistas, que se fueron con Luis Abinader. Pero históricamente ellos no han sido capaces de reelegirse nadie. Históricamente, los PRMistas ahora no han tenido la capacidad de lograr que el pueblo lo pueda repostular. Entonces, no creo que el presidente Abinader sea... Ahora, de lo que estamos hablando es de la coherencia de un político. Yo dije en la pre-campaña, donde yo me presenté como candidato a senador, que no iba a senador por la provincia de Elías Piñas. Cuando se llegó el momento, le dije al presidente del partido, presidente, yo no voy porque yo me comprometí con Elías Piñas que yo no me iba a repostular por este pueblo. Pero lanzó un fundazo ahí que va por el distrito. Más adelante va a dar por eso. De igual manera, grámen lo que le voy a decir. Cuando sea senador, a partir del año 2024, no me voy a repostular como senador del Distrito Nacional. Y graben esto porque, diferente al presidente Abinader, no van a tener la necesidad de traerme al Congreso, ni aquí a mi casa, el video, porque no lo voy a hacer. No me voy a repostular y le voy, como siempre lo he hecho, a ser coherente con mi palabra. Para mí la palabra tiene mucho peso y mucho valor. Entonces, no voy a ser incoherente, diciéndoles a ustedes, ante el mundo que me está escuchando y me está viendo, en este importantísimo programa, que cuando sea senador del Distrito Nacional, no me voy a repostular y más adelante voy a presentar argumentos, sus perfugios, como para buscar la repostulación. Yo creo que todavía hay políticos coherentes, políticos que respeten la palabra en la partidocracia dominicana. Senador, una pregunta, ¿por qué ir por el Distrito Nacional? ¿Cuál es la estrategia que lleva el partido respecto a esta plaza? ¿Se la ha reservado? ¿Hay otros que optan? ¿Cuándo y cómo se decide quién va como senador por el Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional? La candidatura está reservada, de conformidad con los reglamentos del partido, la alta dirección puede designar cualquier candidato en cualquier momento. Sin embargo, yo pienso que por tratarse de algunos compañeros que tienen aspiraciones en esta posición, me imagino que la alta dirección se va a abocar a realizar algunas encuestas para determinar cuál de los compañeros es el que quiere el Distrito Nacional. Indudablemente que yo voy a ser el candidato del PLD en el Distrito Nacional. Está corriendo también el buen amigo, el compañero Rafael Sánchez Cárdenas, entre otros compañeros. ¿Y por qué fue que a Gustavo Sánchez le dolió eso, senador? Gustavo, mi hermano. Es un momento para él prender las redes. ¿Pero le dolió o no le dolió? No, de ninguna manera. Yo tengo una gran amistad con Gustavo. Precisamente lo vamos a juntar en unos minutos aquí en el Clunaco. Hemos construido una gran amistad. Ahora, lo más importante es que Cavallo me pregunta qué por qué. Yo le voy a dar continuidad a una obra que ha iniciado en el año 2020. En este momento tenemos casi 140 iniciativas legislativas. Hemos sido coherentes y enfáticos en la búsqueda de la transparencia que este gobierno no quiere. En el caso de la mayoría mecánica que está allá en el Senado, ni cuando Faride fue vocera, ni ahora han permitido que nosotros puedan prosperar las iniciativas que tienen que ver con la fiscalización y con la transparencia para este gobierno. Entonces, yo tengo que decirles a ustedes, Cavada, que de la misma manera que yo quise retribuirle a la provincia de La Piña lo que he recibido como beneficio social, porque nací allá, allá me desarrollé los primeros años de mi vida, hasta los 17 años. Así mismo tengo un alto compromiso con la capital de mi país, con el Distrito Nacional. El Distrito Nacional cambió mi vida, me dio la oportunidad de levantar una familia, de crecer profesionalmente, de haberme hecho profesional y crecer. Aquí me dieron grandes oportunidades. Entonces, de esa misma manera yo, siendo coherente, siendo sensato, tengo que retribuir, el compromiso de retribuir también al Distrito Nacional lo que parte me ha dado como beneficio social. Esa es parte de la razón por la que me obliga a hacer por el Distrito lo que he hecho hasta ahora desde la curul de La Piña, que es legislar y aportar para los grandes cambios de la República Dominicana. Debo acotar, debo acotar, yo fui el director del Medio Ambiente del Distrito Nacional y es una de las tareas que tengo pendientes de seguir haciendo por el Gran Santo Domingo en términos medioambiental. Yo fui uno de los directores que más enfatizó en que los constructores pudiéramos ponernos de acuerdo para las construcciones de las plantas de tratamiento en cada una de las torres que se levantan porque tenemos una alta contaminación de las aguas subterráneas cuando se pone un séptico al lado de una cisterna para agua doméstica. Yo fui el director de la Pegase e hice énfasis en que no haya en el distrito ni en el país competencias de legal entre los que brindan servicio con energía robada y los que brindan servicio con energía que la pagan de conformidad con la ley. Entonces, desde la Secretaría de la Juventud, cuando fui subsecretario de Estado, también hice la obra aquí en el Distrito Nacional, como lo hice cuando fui subsecretario de Estado de Trabajo. De manera que tengo una historia aquí y por eso tengo que cumplir con el Distrito Nacional también. Pero es que yo no lo estoy entendiendo, senador, y no es que no esté de acuerdo con que usted sea senador por el distrito. Lo que no entiendo es, un senador de Elías Piña es lo mismo que un senador del distrito. Usted puede legislar igual, siendo un senador incluso de Pedernales. Con eso no hay ningún inconveniente. ¿Por qué venir al distrito? Es que no hay un candidato quizás en el partido que pueda jugársela por la senaduría del distrito. Porque no entiendo, si fuese alcalde, si fuese como un candidato alcalde por el Distrito Nacional, yo entiendo, sí, quizás él viene con el libro de senador y quiere aplicarlo en la alcaldía del distrito para reordenar la ciudad. Pero le voy a reiterar, de la misma manera que tengo un compromiso con Elías Piña que me vio nacer, que me vio crecer, de esa misma manera, yo tengo 36 años en el Distrito Nacional, conversando con Isabel Bonilla, mi buena amiga, quien fuera juez del Tribunal Constitucional, ella me explicaba cuando, luego de ser diputada tres veces por Santiago, me dijo, Iván, yo quería regresar a retribuirle a mi natal de Nagua y siendo diputada por Santiago, que me habían reelegido tres veces, aspiré a diputada por Nagua. Y me dijo, yo estoy orando para que tú ganes la senaduría del Distrito Nacional, porque vamos a ser dos, que tenemos dos patrias a las que le debemos y le agradecemos y le hemos retribuido lo que nos han brindado esas dos patrias pequeñas, que son nuestras provincias. En el caso mío, Elías Piña que me vio nacer y el Distrito Nacional que me permitió desarrollarme. ¡Gracias!